Hola comandantes, hoy os vengo a traer la lista de las 4 o 5 cosas que os hacen falta para jugar a Elite Dangerous. Es una lista super corta y super rápida, así que vamos a verla. La primera cosa, un PC con Internet. Bueno, también se puede jugar en consolas, pero... Bueno, como decía, también se puede jugar en consolas. Lo que pasa es que no vamos a tener acceso a todo el contenido actual y todo el contenido que va a venir en Elite Dangerous. Por aquí arriba os dejo un vídeo donde explico más detalladamente el tema de la separación entre consolas y PC. Pero bueno, que sepáis, se puede jugar en consola, aunque yo recomiendo jugar en PC para sacarle el máximo partido al juego. Ah, y los requisitos del PC. Según ponen Steam, recomiendan un procesador Intel i7 o un AMD FX 4350. Luego 8 GB de memoria RAM y para la gráfica recomiendan una NVIDIA GTX 750 o una AMD Radeon R9 280X. Estos son para Elite Dangerous. Para Odyssey la cosa varía un poco, ya que los requisitos mínimos y recomendados han aumentado y ahí necesitamos requisitos recomendados. Te dicen a partir de un i5 8600 o un Ryzen 5 2600. 12 GB de RAM y para la gráfica una GTX 1060 con 6 GB o una RX 580 con 8 GB de RAM. En cuanto a requisitos, bueno, nada que añadir, son los que dice la desarrolladora. En Odyssey no acaba de estar optimizado y aún teniendo un buen equipo va a rascar un poquito. Segunda cosa, el juego, claro, para jugar necesitamos el juego. Pues necesitaremos comprar una copia de Elite Dangerous. O sea, podemos comprar en Steam, en la propia web de Frontier, en Epic, no sé en cuál plataforma más, pero bueno, en la PSN o en Xbox podéis comprar el juego. El juego base Elite Dangerous os va a venir también con Horizons, que era, primero era un DLC aparte que se pagaba, pero ahora está integrado dentro del juego. Y con solo esto se puede acceder a casi todo el contenido. Luego, hace un año salió un DLC que se llama Odyssey, que este se vende aparte y hay que pagar otra vez. Así que tendremos que comprar este DLC Odyssey si además queremos tener acceso, bueno, el interior de los carriers y de las estaciones, a poder aterrizar en planetas con atmósfera tenue, poder salir a pie, abandonar nuestra nave y nuestro SRV y salir a pie. También ver los puntos de interés a pie y luego acceder a los rangos de Exobiología y Mercenario dentro del juego. Y luego, ¿tengo que pagar algo más? ¿Hay que pagar mensualmente? ¿Hay que comprar dinero en el juego? No, no hay que pagar cuota mensual, aunque siempre vamos a estar conectados a sus servidores. Y no hay que comprar dinero del juego. Dentro del juego están los créditos, que son los que se ganan haciendo misiones o haciendo cualquier actividad dentro del juego. Se llaman créditos. Con los créditos se compran todas las naves, todos los objetos y cualquier cosa dentro del juego. Como decía, y luego están los ARCs, que es una moneda que se compra con dinero real. Y con esta moneda, con los ARCs, podemos comprar complementos estéticos. Pues ropas, armaduras, pinturas para las naves, pinturas para las armas, etc. Es solo cosas estéticas que no influyen para nada en la jugabilidad. Puedes jugar perfectamente sin gastarte un duro en ARCs. Y además, por si quieres comprar también cosas estéticas, Estos ARCs también nos dan, solo por jugar, dan una cierta cantidad de ARCs cada semana. 3. ¿Necesitáis UNOTAS para jugar a Elite Dangerous? Pues no, no es necesario. Aunque yo recomiendo que utilicéis UNOTAS, porque las sensaciones y el nivel del juego, la calidad, se percibe mucho mejor. Con UNOTAS, para nada es necesario. Se puede jugar con teclado y ratón, o se puede jugar con un mando de videoconsola. No hay ningún problema. Pero eso sí, si queréis UNOTAS, al principio para probar el juego no os lo recomiendo. Pero bueno, en este vídeo que hice, os lo dejo por aquí enlazado. Analicé los OOTAS más importantes que hay en el mercado ahora. Y veréis que hay alguno muy económico como gama de entrada. Y 4. ¿Puedo jugar solo? Pues sí, aunque Elite Dangerous es un MMO, es un multijugador masivo, podemos jugar con desconocidos, unirnos a un clan, jugar con amigos o jugar solos y no cruzarnos absolutamente con ningún otro jugador, si es lo que queremos. Así que sí, aunque sea un MMO, es perfectamente posible jugar completamente solo. Aunque eso sí, siempre hay que estar conectado a Internet porque requiere conexión a los servidores. Y finalmente, la cosa número 5 es el tiempo. Y esta es la cosa más opcional porque depende un poco del ritmo que queramos llevar en el juego o de lo que queramos conseguir. Si vamos a querer conseguir todas las naves de manera rápida, si vamos a querer mejorarlas, si vamos a querer tener el mejor equipo, conseguir las mejores armas y todas las modificaciones, esto nos va a requerir de farmear, de farmear mucho. Y en Elite Dangerous lo que pasa con el farmeo es que el farmeo depende del tiempo, no depende de la habilidad. Así que si queremos conseguir algo muy difícil o muy poco común, vamos a tener que dedicarle más tiempo. No hay otra. Como sabéis, Elite Dangerous es una representación a escala 1-1 de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Más de 400.000 sistemas estelares. Si los queremos explorar todos porque nos gusta la exploración, pues es un montonazo de tiempo que vamos a tener que estar saltando de un sitio a otro y explorando todas las estrellas y planetas. Luego, si queremos ser el mejor piloto de combate, vamos a necesitar un montonazo de horas de práctica y entrenamiento para ser el mejor combatiente y no dejar nunca de combatir con otros jugadores para estar ahí, para estar en la élite. Pero por otro lado, si a nosotros nos apetece un juego más relajado, ir a nuestro ritmo, tampoco necesariamente enfrentarse a otros jugadores y simplemente disfrutar del espacio, de los viajes y de lo que puede ofrecer el juego, pues ahí puedes dedicarle el tiempo que quieras. Pero para ser realistas, al final, si quieres echar una partidita rápida porque tienes 5 minutos antes de ir a trabajar o a estudiar, con 15 minutos solo entre arrancar el juego y todo, no va a dar tiempo de hacer ni siquiera la misión más sencilla. Bueno, y así, tan rápido os lo he explicado. Estas son las cosas básicas que necesitas si quieres empezar en Elite Dangerous. Si os ha gustado el vídeo, darme un like, suscribiros al canal y sobre todo, compartir este vídeo con gente que esté indecisa si empezar o no a jugar Elite Dangerous o con novatos que hayan empezado hace poco, pues quizás les ayuda. Hasta luego, comandantes. Nos vemos en el espacio.